¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder por primera vez al Kia EV6. Es un automóvil puramente eléctrico muy importante porque marca un punto y aparte en lo que ellos denominan la nueva Kia. Ya veis que ahora se está convirtiendo. El Sorento también es un ejemplo con la versión híbrida enchufable en una marca que quiere pisar terreno de vehículos más caros, más valiosos y este EV6 es la primera piedra de una nueva generación de vehículos electrificados, de hecho con una nueva plataforma también que les da para hacer unas estéticas y carrocerías nuevas como es el caso de este coche con esta carrocería sobre elevada como nos acostumbran los vehículos eléctricos con estas plataformas de tipo patinete en la que en el centro colocan las baterías y tienen esta estética como digo de crossover berlina elevada como quieras llamar como ya hemos visto también por ejemplo en el Citroën C5X o anteriormente en el Lucider. Este es un coche de casi 4,7 no llega metros de longitud que como digo tiene una nueva plataforma la EGMP que hasta 2026 va a servir para fabricar siete vehículos eléctricos distintos y es hermana esta carrocería y este coche del IONIQ I5, el nuevo vehículo eléctrico también de la marca Hyundai con parte en plataforma y también tecnologías lógicamente. Bueno lo más importante de este coche al margen de este cambio radical de la estética que viene acompañado de un cambio de logo ahora os voy a enseñar todos los detalles y mis impresiones de esta versión estándar que tenemos en Madrid actualmente con una batería de entre 58 y 77 kilovatios de capacidad 77,4 en concreto y que tiene autonomías que van desde los 400 kilómetros de autonomía mínima hasta unos 510 kilómetros de autonomía según versiones. También tenemos precios estimado porque a falta de conocer algunos detalles ya está prácticamente toda la información disponible. Con estas dos baterías Kia prevé que la gente la mayoría de las personas van a comprar el coche con la batería de 77,4 kilovatios es decir kilovatios hora la más grande. Tiene potencias que llegan hasta los 585, 580 caballos de potencia eso será para la versión 2022 de la gama GT y también hay una gama GT Line. Otra característica muy importante de este coche es que tiene una red de carga a 800 voltios e igualmente por supuesto que puede cargar a menor voltaje que le permite recuperar de 10 a 80 por ciento de batería en 18 minutos y otro detalle interesante más además de cargar a 11 kilovatios en corriente alterna tiene la capacidad de poder devolver electricidad a la red por ejemplo a tu casa hasta 3,6 kilovatios y también puede cargar otro coche hasta 3,6 kilovatios de carga. Tiene la capacidad igualmente de arrastrar cualquier tipo de objeto mediante caravana de 1.600 kilos siempre y cuando la batería esté hasta un 35 por ciento lo cual es una cosa bastante limitada si quieres viajar con él y otra cosa muy importante es que tiene una bomba de calor específica que es mucho más eficiente que cualquier otro sistema para calentar el habitáculo que es capaz de recuperar calor residual del equipo de climatización de las baterías que según Kia tiene la capacidad en una temperatura de menos 7 en el exterior aguantar hasta un 80 por ciento de las capacidades de las baterías lo cual es una muy buena noticia. Si os parece vamos a hacerle un repaso a esta versión como digo estándar que es una preserie para ver qué tal es y cuánto espacio tiene 2,9 metros de batalla no llega al espacio interior o a la batalla al menos de un Volkswagen ID.4 pero no está muy lejos y este coche pues es un rival tanto del Mustang Mach-E como por ejemplo del Skoda Enyaq además del Volkswagen solo que con este tipo de carrocería. Vamos a echarle un vistacillo con la Calero Cam y ahora os cuento más cosas de este vehículo específicamente potencias y precios. Si buscas un coche nuevo entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio carwow.es el comparador de precios de coches nuevos. Bueno y antes de todo os recomiendo que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya aquí estamos constantemente contando dos cosas nuevas sobre la industria del automóvil y la movilidad en general y para no perderos ni una sola noticia por favor suscribíos al canal le dais a la campanilla y activáis las notificaciones totales. Siempre conectados para no perderos ni un solo vídeo del canal la toma de carga que nos comentan que esta pre-serie se abre manualmente pero estará automatizada aquí tenemos el DC y el trifásico detalle del alerón esta visera para mejorar un poquito la aerodinámica le han hecho estos dos rebajes aquí que parece que está pintado pero realmente esto es la luneta el inicio de la luneta lo voy a retirar un poco para que lo veáis en su conjunto. Todos los EV6 llevan un pequeño espacio de carga frontal. Esta al ser una versión de dos ejes motrices con dos motores eléctricos lo tiene más pequeño son 20 y pico litros y es un espacio apropiado como podéis ver aquí para guardar los cables y que no vayan por ahí molestando en el maletero que es lo que acaba ocurriendo en los vehículos eléctricos normalmente así que es una buena idea que este cofre además en añadido como digo en las versiones en las que no hay motor delante permite tener un espacio de 52 litros que redondean los 520 que tiene el maletero principal. Como en todos los Kia de última generación tiene la camarita lateral aquí que nos activa su visión en la instrumentación cuando pulsamos el intermitente una idea brillante del grupo Kia Hyundai que está empezando a aplicar en la mayoría de sus coches. Los pasos de rueda están pintados en negro y tienen un acabado estriado aquí se ve bien un detallito de diseño los tiradores enrasados al estilo pues inaugurado por Tesla vamos a ver para abrir así a ciegas una palanca esto lo tenía el Stinger si no me falla la memoria y bueno a nivel de acabado sencillez sin duda y sobriedad en la puerta lo más destacado es el pedazo de altavoz de Meridian y la gran novedad en el interior es la pantalla doble con un eje ahí lo veis en el centro y un grado de inclinación voy a subirme adentro esta es una preserie detalle del tirador y la verdad es que mucho espacio interior este es el tirador de rueda para el mando del cambio de marchas y un generosísimo cajón hay un gran túnel central cargador inductivo para el teléfono móvil aquí está portabotellas ahí lo tenéis la visión del conductor presidida por esta doble pantalla y una simplificación total nos comentaban aquí tenemos las funciones del climatizador tenemos una pantalla efectivamente esta pantalla que se oscurece y que se activa cuando tocas el dedo como habéis podido comprobar calefacción, sincronización del clima en definitiva al final lo que tenemos es un clima separado de la pantalla principal pero esta pantalla es táctil y aquí la filigrana de diseño me parece muy buena idea que el botón de arranque tenemos que estar siempre por aquí buscando trasteando, toqueteando donde está el botón aquí está bien clarito te subes y pum, la mano a arrancar ahí bien mandos de climatización de volante y de asientos en este punto este acabado que es de un plástico que hace un efecto tridimensional realmente tiene un poquito de relieve voy a buscar el detalle aquí donde hay menos luz para que lo veáis bien bastante llamativo y que es duro es duro aunque tiene relieve pero prácticamente no se puede apretar nada y aquí este plástico y algeat display con un proyector de gran tamaño ahí lo tenéis en el que se nos anuncia realidad aumentada como muchas marcas están empezando a anunciar igualmente y un volante en contraste que me parece incluso sobrio en lugar de radios tenemos este el brazo central ancho que acaba derivando acaba muriendo en unos mandos en unos botones completamente estándar de Kia nada especial aquí como podéis ver eso sí el botón drive mode lo tenemos también aquí muy accesible en general me parece que el coche tiene una ergonomía bastante correcta y se nota que este no es un coche de alto alto standing por digamos el nivel de el nivel de de plásticos de acabados que veo en el interior si que hay una mezcla inteligente de diseño también una manera inteligente de darnos una sensación de empaque es este gran módulo esta gran pestaña que realmente lo que esconde son dos pantallas TFT de gran tamaño más grandes de lo que hemos visto hasta la fecha en Kia salvo con el nuevo Sorento FEV en el que realmente lo que hace este plástico es unir dos pantallas que están separadas y la pantalla TFT de la instrumentación como podéis ver es muy muy grande estamos hablando aquí de 12 pulgadas aproximadamente diseño agradable estamos enseñando la versión básica del coche las versiones GT van a ser más agresivas tanto por dentro como por fuera pero lo esencial se mantiene bueno pues ya lo habéis visto y esta es quizá la transparencia más importante la relación entre carrocerías sistemas de tracción porque solo hay una carrocería sistemas de propulsión y autonomía así como acabados como os he dicho hay tres el estándar el GT Line y el GT y versiones de dos y cuatro ruedas motrices lo que se espera es que se vendan sobre todo pues las versiones de mayor batería y dos ruedas motrices que son las que más autonomía dan aquí veis en la tabla de precios que hay unos descuentos no os confundan con las ayudas del estado porque estos son descuentos que ofrece la marca como promoción del vehículo ya veis que parte desde los 42.000 euros hasta los 59.000 precio estratégico de la versión GT con 585 caballos cuando salga el coche más potente de la historia de Kia a esto le aplicas las ayudas del plan Moves y te sale que en el mejor de los casos podrías tener un EV6 por 42.000 euros menos 7.000 35.000 euros o en el caso de la versión con más autonomía de 510 kilómetros de autonomía se quedaría estratégicamente también por debajo de los 40.000 en unos 39.000 euros es un coche que trae además aparejados sistemas de actualización over the air es decir que se va a poder actualizar de manera telemática un sistema de asistencia a la conducción con una HUD con un Head Display como habéis visto de gran tamaño y todo lo que tiene ahora mismo el grupo Hyundai Kia de asistencia a la conducción dos años de suscripción a la red Ionity además de cargas gratis en los concesionarios de la marca de Kia de esos dos años de suscripción un año es carga gratis y el otro año es la suscripción pagada pero tienes que pagar tú la carga e igualmente cuenta pues con todas las ofertas que dan el compromiso 10 de Kia en el que entre otras cosas se incluyen tres años de mantenimiento en un vehículo que pues tiene un mantenimiento bastante reducido bien las primeras entregas del coche serán en septiembre octubre los primeros pedidos en mayo y hasta entonces puedes hacer una prerreserva testimonial de 100 euros para demostrar tu interés en tu compra es un vehículo que ha generado bastante atención e interés entre vosotros y yo os quería preguntar qué os parece creéis que va a ser un buen superventas en el mercado de los eléctricos que puede quitarle mercado a sus rivales va a tener una dura competencia nada queridos amigos muchísimas gracias espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor